Namaste. Me complace mucho estar con vosotras y vosotros para hablar de un tema muy importante que es el yoga en la evolución. Yo misma he escrito un libro con ese título y quería comenzar diciendo que hace tiempo en la Escuela Internacional de Yoga comenzamos a poner un eslogan con el cual nos sentíamos muy identificadas y identificados que decía otro yoga es posible. Ha sido una de las formas que hemos tenido o que hemos querido para responder de alguna manera a todo ese yoga que nos impone un ritmo muy acelerado una exigencia que viene a sumarse al agotamiento que ya arrastramos en esta sociedad y al estrés que la mayoría padecemos. Era una forma esto de otro yoga es posible responder también a ese ruido ensordecedor a veces que hay en todos los medios por el uso y la imagen que se está creando hoy en día del yoga en las redes sociales, en las redes mal llamadas sociales, en el marketing, en el consumismo de nuestra cultura del bienestar y aunque también ese yoga que sabemos y podemos reconocer como el gran yoga o la esencia del yoga o el verdadero yoga, también ese yoga está conviviendo con esta realidad y convive con todo ese movimiento actual un movimiento por otro lado que parece inevitable pues no deja de sorprenderme y de sorprendernos como va perdiendo algunos fundamentos que son muy importantes y que nos han sido entregados entregados y enseñados por todo ese gran legado que hemos recibido. Creo que el yoga, y en esto estamos la mayoría de acuerdo, es una cultura universal y es un regalo universal y como camino de autorrealización nos pertenece a todos los seres humanos, a toda la humanidad y pienso que los contextos, las sociedades, los medios nunca son lo esencial son efectivamente medios y en este sentido el yoga tiene que evolucionar, tiene que cambiar, tiene que transformar incluso las herramientas, sus técnicas que quizás sirvieron en ciertas épocas pero que ahora no se acomodan a las necesidades o a las necesidades o a las inquietudes que tenemos en la actualidad y cuando decimos que otro yoga es posible estamos expresando cierto desacuerdo con asociar un yoga evolutivo o un yoga en evolución con toda esa vorágine a la que nos someten las propuestas que hoy en día son muy narcisistas y que se exhiben buscando los famosos likes o incluso otras maneras de proponer el yoga a través de la exigencia a través de enfrentar retos físicos para el cuerpo inaccesibles para la mayoría de nosotros o también retos sociales retos sociales que estresan, que agotan la mente humana la rapidez, la aceleración cuando hablamos del yoga en evolución y cuando utilizamos el eslogan o esa frase de otro yoga es posible nos referimos a un yoga abierto, a un yoga inclusivo que no pierde el respeto o la sensibilidad pero que nos impulsa y nos invita a favorecer quizás otras perspectivas y sí, otro yoga es posible claro que otro yoga es posible otro yoga diferente a este de la aceleración, del agotamiento, del estrés justo porque se evoluciona justo porque hay mucho que cambiar por dentro justo porque en esta época en la que estamos viviendo necesitamos acrecentar la presencia creativa de lo femenino o necesitamos dar consistencia y generar una mirada integradora de la tradición o justo porque también se hace necesaria una síntesis una síntesis crítica, objetiva en la cual se imponga también el sentido común para generar cierta comprensión y cierta bondad también en relación al legado que hemos recibido de tantos siglos de historia sobre todo porque es vital que renovemos nuestra relación con eso que estamos llamando lo sagrado, lo profundo lo sagrado de nuestra propia existencia y es muy necesario que renovemos esa relación que tenemos con todo lo existencial para poder vivir el yoga creo desde lo humano y esto sí que supondría cultivar una perspectiva genuina evolutiva y una perspectiva plena un yoga que vive en el corazón y se despliega justo por eso justo por eso en lo cotidiano en el mundo de las formas entre los problemas en la profundidad o en el centro del dolor que nos trae la vida y en el sufrimiento en realidad es el yoga que representamos en los altares cuando ponemos un altar o en los símbolos que utilizamos que nos acompañan en las relaciones y los pensamientos que nos atormentan o nos revelan eso de que somos seres humanos y es también el yoga que vive en las dificultades en la timidez sobre todo en el no saber en la incertidumbre que nos acompaña durante la vida y es aquel que de alguna manera nos acerca a los demás y nos lleva a compartir aquello que creemos que puede hacer el bien o servir de alguna forma a los que nos rodean esta vivencia del acompañamiento consciente para las profesoras y profesores de yoga es el yoga que despliega lo humano también en aquello que ofrecemos y su hermosa evolución como camino de servicio también y es el anhelo es un anhelo profundo de vivir en armonía para mí el yoga y aquello que se refiere lo de otro yoga es posible es este anhelo de la armonía de algo que nos equilibre y eso es posible también en este acto de dar y de tomar o recibir y ahí en este mundo de las formas donde nos relacionamos donde se despliega nuestra propia humanidad están las caras de eso que llamamos el todo y la armonía o el equilibrio nacen quizás de esa fuente que en principio es la fuente de lo separado de la fragmentación donde vivimos nuestro día a día donde nos topamos y tocamos el sufrimiento a veces un sufrimiento muy constante donde sentimos vivimos escuchamos tocamos injusticias donde sentimos el gran agotamiento ese esa especie de pandemia junto a la otra pandemia y donde vivimos la necesidad profunda de ser atendidos y de ser también amados y amadas ¿no? y la vivencia de la unidad del yoga del todo no podría venir de ninguna otra fuente nada más que de nuestras vidas salvajemente humanas es esta actitud creo yo de ofrecer nuestra presencia a la vida lo que hace que cualquier situación humana sea sagrada es todo lo mundano plenamente conectado con con lo que podemos llamar esencia lo que nos entrega sin más a esa vivencia que buscamos del todo y otro yoga es posible el yoga que se despliega en lo humano y que en la práctica que realizamos cuando decimos que practicamos yoga en las prácticas que hacemos incluso con el cuerpo o las prácticas que hacemos cuando entrenamos la mente ahí es donde debemos creo yo ser conscientes de cultivar la sensibilidad cultivar la sensibilidad es practicar aquello que de alguna manera se acomoda a nuestro momento presente cultivar la sensibilidad es desarrollar la propia presencia justo en ese momento que es el momento que nos está presentando nuestra propia vida y que atiende a lo que soy a lo que soy capaz también de responder y que me puede acoger con sutileza y la sensibilidad en la práctica con el cuerpo es el cultivo también de un tipo de técnica y de un tipo de yoga o un estilo de yoga que verdaderamente me beneficia el respeto al cuerpo acompañar por parte del profesorado de yoga al alumnado allí donde está no donde yo quiero que esté o donde yo quiero que llegue y de alguna manera está enlazando con una práctica sensible una práctica respetuosa con el cuerpo con la mente de la persona con su momento de vida con sus circunstancias con aquello que busca y todo a su vez es un círculo armonioso que me lleva a la conciencia sobre sobre mí misma a la conciencia sobre nosotros mismos y a veces yo digo que en el yoga hay cosas esenciales que están ya inventadas y están ya preservadas incluso en eso que podemos llamar el verdadero yoga el mundo del silencio el poder parar el poder silenciar el poder generar incluso en las prácticas con el cuerpo las pausas las pausas que nos devuelven lo sensible lo sutil el respeto y que nos generan el silencio que proporciona la indagación sobre nosotros mismos y ahí se hace presente la respiración son como elementos que estoy ahora de alguna manera enumerando a tener en cuenta para que otro yoga sea posible y todos sabemos que la respiración dentro del mundo del yoga dentro de las propuestas de yoga son ese puente que une no separa une lo de dentro y lo de fuera si queremos verlo desde otro lugar el cuerpo y el alma como si la piel del cuerpo estuviera en contacto con lo de fuera y algo del alma o de eso que llamamos alma estuviera en contacto con el mundo interior y en ese puente que hace la respiración nos devuelve conciencia sobre nuestra propia humanidad y la humanidad está siempre conectada también con lo de dentro y si cultivamos el cuidado de lo de dentro esto en el yoga es una de las enseñanzas más importantes vamos a poder verdaderamente abrirnos paso con un corazón abierto con el alma vamos a decirlo así en las manos hacia la propia realidad hacia el mundo de las formas hacia el mundo hacia nuestra realidad cotidiana y yo creo que la precisión la técnica en la práctica del yoga en los estilos de yoga en las técnicas que el yoga nos propone la precisión nos regala una manera de hacer que se acomode la técnica a mi persona a mi ser en todos los sentidos energéticamente físicamente emocionalmente de manera que la técnica se pone al servicio de la persona no la persona al servicio de la precisión o de la técnica de manera de manera que cuando la técnica a veces compleja tanto para trabajar con el cuerpo como para trabajar a través de la mente cuando la técnica es precisa está hecha de muchos detalles también genera y desarrolla una gran conciencia siempre que esté la persona acomodando eso a su momento para eso el desarrollo del respeto y la sensibilidad y de la escucha despertar la inteligencia esa inteligencia que llamamos del tercer oído más que del tercer ojo ese que nos habla de eso que nos habla de nosotros mismos de nuestra capacidad de poder escuchar comenzando por nuestra piel por nuestro cuerpo por nuestras propias necesidades y si yo escucho lo que llama a la puerta de mi propio ser también voy a generar una vivencia de eso que puede ser creativo dentro de la vivencia de lo estático la vivencia del silencio la vivencia de la parada y eso me va a dar pie a poder huir de la rigidez huir de los excesos como hablaba al inicio me va a dar la oportunidad de vivir el yoga desde otro lugar que no es el lugar de esa vorágine que decíamos antes en la que me mete todo ese movimiento actual que también se lleva el yoga dentro pero que es un yoga esclavizado de alguna forma por ritmos por exigencias por egos muy agotadores y esta vivencia de lo dinámico que yo llamo vivencia de lo dinámico dentro de lo estático lo estático en la práctica con el cuerpo es el asana la postura es también la vivencia de lo femenino y de lo masculino como fuente de equilibrio un equilibrio basado en la voluntad pero también en la creatividad un equilibrio que es el resultado de un entrenamiento por un lado del control pero por otro lado también de la conciencia sensorial de lo que percibo lo que siento lo que para mí es la realidad la propia realidad y es un equilibrio para mirar hacia adentro mientras podemos reconocernos también en lo cotidiano en el mundo en el mundo mundo y es un equilibrio entre la exigencia y la bondad con nuestros cuerpos empezando por nuestros cuerpos con con estas reflexiones termino haciendo notar que para mí cuando nos unimos para celebrar el yoga o para aunar nuestra forma de vivir el yoga o cuando reflexionamos juntos sobre qué es o hacia dónde nos conduce el yoga o qué nos da de alguna manera el yoga estamos cultivando siempre una forma muy profunda de sostenernos en comunidad y esto es algo nuevo es algo que por una parte hace que el yoga evolucione hacia un sentimiento de acogida y de sostén por parte de todos los practicantes y por parte también del profesorado y por otra parte también genera una manera nueva de compartir y esto es maravilloso o por lo menos yo lo lo vivo de esta manera como una maravilla y un regalo así que la comunidad de yoga la sanga que celebra y que comparte es sin duda una manifestación de la evolución en la que estamos participando os dejo con estas reflexiones namasté gracias gracias y Gracias.